Pinkfong ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hoggy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggy! ¿Crees que todos podemos caber en tu cama, Hoggy? Bueno, mi cama es muy pequeña y... ¡Entonces puedo hacer tu cama más grande! ¡Estoy muy cansado! Habían diez en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Nueve! ¡Habían nueve en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! ¡Habían ocho en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Siete! ¡Habían siete en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Aaah! 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 ¡Cinco! ¡Habían cinco en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cuatro! Habían cuatro en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Tres! Habían tres en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Dos! Habían dos en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió Y vinieron todos y ¡Buenas noches, Hoggie! ¡Busca Hoggie en Español en YouTube! ¡Gracias! ¡Suscríbete!